¿Cuál es la evidencia de lo que funciona? ¿Centenarios? Personas que tienen 100 años o más. Y al principio, como neuropsicólogo, pensé, ¿tiene que ser algo genético? Nada de eso. La genética contribuye el 20% solamente para la longevidad. Todo lo demás es lo biosimbólico que hacemos con el mundo. Ah, yo antes de dormir, un ron. Al otro día le pregunto a otro y me dice, no, lo primero que hago en la mañana, un habano. El habano y el ron, nada de eso. El ritual es lo que tiene el poder inmunológico. ¿Cómo perciben el tiempo? ¿Cómo perciben la salud? ¿Cómo perciben el envejecimiento? ¿Y cómo perciben autovaloración? Gratitud, generosidad, admiración y curiosidad. Las ocho son antiinflamatorios y antiestrés. Si a ti te dicen ahora, qué bien te queda tu barba. No, pero mataste la oxitocina y la endorfina y la serotonina que te da el agradecimiento. Creaste una hormona de estrés. Los centenarios yo le pregunté, ¿qué tiempo tienes en tu vida? Todo el tiempo en el mundo. Los restos le digo, bueno, y si te mueres mañana, ese era todo el tiempo en el mundo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado al doctor Mario Martínez. Mario es un neuropsicólogo clínico que se especializa en cómo las creencias culturales afectan la salud y la longevidad. Ha investigado a centenarios, que son personas de más de 100 años de edad mundialmente y descubrió 8 factores de cómo perciben el mundo, los cuales causan antiinflamación y antiestrés y contribuyen más a la longevidad que la misma genética. Es autor del bestseller The Mind Body Code, How to Change the Beliefs That Limit Your Health, Longevity and Success, que enseña la teoría y la práctica de la ciencia biocognitiva al público en general. También es autor de The Mind Body Self, en el que aplica estos aprendizajes de su último libro, y El Hombre de Otoño, una novela psicológica en la cual los personajes viven la teoría biocognitiva. Ha aplicado la teoría biocognitiva a las ciencias de la organización con un modelo que ha llamado The Empowerment Code, en el cual la productividad y el bienestar son inseparables. Y el doctor Martínez es actualmente consultor de compañías Fortune 100 y capacita ejecutivos líderes mundiales en cómo la comunicación cultural de una organización afecta la salud y la producción, más aún que los incentivos de dinero y beneficios convencionales. Hoy Mario y yo hablamos de cómo nuestro entorno afecta nuestra salud y nuestra longevidad, del lado negativo de la vulnerabilidad, del narcisismo saludable, y de todo lo que podemos aprender de personas que han vivido más de cien años. Espero disfrutes de esta gran y muy educativa entrevista con el doctor Mario Martínez. Mario, bienvenido a Cracks Podcast. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Muchas gracias, un placer. Mario, es fascinante tu campo de estudio y tengo, como te comentaba hace un momento, hojas y hojas y hojas de preguntas porque estás retando la convención de lo más probablemente lo que más hablamos en Cracks Podcast fuera de negocios y emprendimiento, que es la longevidad y la salud. Y vamos a tocar todas estas nuevos cambios de paradigma de los que estás haciendo estudios y publicando papeles. Pero antes de eso, me interesa mucho conocer más sobre tu experiencia como antropólogo y toda esta colección de artefactos que has logrado acumular a lo largo de los años. Cuéntame más de eso. Sí. Bueno, primeramente, mi formación es neuropsicólogo clínico, pero también antropología. Así que tenemos antropología para ver cómo funcionan las tribus, neuropsicología para ver cómo el cerebro funciona con la psicología de la tribu. Y entonces, otra parte que mi mentor, George Solomon, fue el que creó la psiconeuroinmunología, que es lo que estudia cómo los procesos, creencias, culturales, pensamientos, emociones, afectan al sistema inmune, endócrino y nervioso. Entonces, es muy importante. Entonces, todas esas vienen uniendo y así fue como comencé a estudiar los centenarios. Porque en la ciencia, la buena ciencia, estudia lo que funciona. No va a estudiar la gerontología, estudia las enfermedades de envejecer. Yo estudio las causas de la salud en el paso del tiempo. Completamente, como dijiste, paradigma diferente. Y pensé, bueno, ¿cuál es la evidencia de lo que funciona? Centenarios. Personas que tienen 100 años o más. Y al principio, como neuropsicólogo, pensé, tiene que ser algo genético. Le llamaban los genes de metusalén. Nada de eso. La genética contribuye el 20% solamente para la longevidad. Nada más. Todo lo más es lo biosimbólico que hacemos con el mundo. Ahora, en este proceso y tus viajes por el mundo, has logrado conocer diferentes culturas y has logrado coleccionar algunos artefactos, ¿no? Me dicen que tienes por ahí artefactos mayas y de otras culturas. ¿Cuál es tu más preciado? El Maasai, los guerreros Maasai. Que los guerreros Maasai son una antropóloga. Estaba caminando por los planos de África y con el guía. Y le dice, mira, ese señor está peligroso porque hay leones. Dice, no, los leones tienen que preocuparse por él porque son un guerrero Maasai. Son increíbles. Ahora, llevas años, décadas, estudiando, como dices, a los centenarios y más recientemente a los supercentenarios. Y hablas de que 25% de lo que define la longevidad puede atribuirse a causas genéticas. Y que el otro 75% tiene que ver con cosas que están literalmente fuera de nuestro cuerpo. Háblame un poco de cómo has estudiado a estas personas y qué es lo que has encontrado. Primeramente, entré como antropólogo. El antropólogo entra y no trata de cambiar nada ni hacer pruebas psicológicas, sino entra a la cultura a ver cómo ven el mundo, cuáles son los rituales que tienen, que es muy importante, que voy a hablar después sobre eso. Y al principio yo pensaba, bueno, tiene que ser genética. Entonces miraba la genética y entrevisté a un hombre de 107 años y le pregunté a la familia ¿y cuándo murió el padre o la madre? El padre de los 70 y la madre de los 75. Y así fue. Entonces la correlación fue 20-25%. Y empecé a ver, no solo en las zonas azules como en Sardinia, sino en todas partes del mundo. ¿Para quien no conoce qué son las zonas azules? Las zonas azules, Butler fue uno que investigó las zonas azules que son partes del mundo donde hay muchos centenarios. en Grecia, en Italia, en Loma Linda, en California, en Nicoya, en Costa Rica. Y entonces ellos tienen una manera de ver al mundo que son como outliers. Se salen de la norma, están en los extremos. Y al principio yo miraba la comida, miraba la estructura familiar. Fui a Cuba, que hay bastantes centenarios. Es interesante, en Cuba la expectativa de vida ha bajado, pero los centenarios aumentaron. Esa es otra de las paradojas que quiero hablar. En todas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, la expectativa de vida se ha disminuido un poco, excepto con los centenarios. Los centenarios es el segmento más rápido que está creciendo en Estados Unidos y en otras partes. Así que hay una paradoja muy interesante aquí. ¿Es decir que se está, digamos que la curva se está moviendo hacia los extremos? Sí, sí. Porque lo que está pasando es que con la ciencia se piensa, bueno, ahora como hay tanta ciencia, vas a vivir 90 años, no está aumentando así, pero el segmento, el grupo de centenarios en cada país está aumentando significativamente. Y eso es lo que podemos hablar, porque te voy a explicar por qué después. Pero volviendo a la pregunta, entonces al fin vi que en Nicoya, en Costa Rica, arroz con carne. En Okinawa, arroz con pescado. Pues bueno, no puede ser la dieta. Sigo mirando, sigo mirando. Entonces en Cuba, le pregunto a una centenaria, 102 años, ¿qué hace usted? La pregunta es más bien antropológica. No le dices que es un ritual, porque puede ser muchas cosas. Le preguntas, ¿qué es lo que haces? De una manera que le da valor a tu vida, que te gusta. Es una manera de preguntar. Un ritual. Le dice, ah, yo antes de dormir, un ron. Entonces pensé, tiene que ser las cualidades del ron. Tiene que ser el ron cubano. Al otro día le pregunto a otro y me dice, no, lo primero que va en la mañana, un habano. Ah, el habano y el ron, nada de eso. El ritual es lo que tiene el poder inmunológico. Cuando tienes un ritual familiar que hace lo que sea el té, lo que sea, eso inmunológicamente aumenta la longevidad. Y eso fue una de las cosas que fue bien. Y me gustaría ahondar un poco en este concepto de los rituales, porque muchas cosas de, a mí me preguntan, yo llevo más de cinco años entrevistando a cracks como tú y me dicen, ¿qué es lo que tienen en común? Y yo creo que una de las cosas que tienen en común estas personas que están empujando los límites de lo posible, liderando sus disciplinas, es la existencia de rituales en su vida. Pueden ser rituales de cuidado personal, de aprendizaje, de disfrute y de diversión. Cuéntame un poco más, ¿qué es un ritual? Muy importante. Hay que definirlo bien. En la ciencia hay que definirlo bien. El ritual es diferente a una rutina. Una rutina tiene función. Te bañas para estar limpio, te lavar los dientes, para tener higiene y demás. Un ritual es algo que tiene un nivel más alto, algo que te identifica con significado en tu vida. Las cenas, breaking bread, como dicen, compartiendo el pan. Cosas que tienen valor, que te identifican con tu cultura, que te dan un sentido de control en tu vida, que te dan una identificación en lo que te valoriza, te aumenta. Todo eso inmunológicamente es beneficioso. Una rutina es, voy a, por ejemplo, si tú dices, bueno, yo tengo un ritual de ejercicios y si haces ejercicio para solamente para hacer el ejercicio y vivir larga vida y estar saludable, eso no es un ritual. El ritual es entrando en la conciencia del ejercicio, aumentando la elegancia de ese ejercicio, viviendo el ejercicio, eso es un ritual. Eso tiene valor. El otro no tiene. A veces que hay personas que tú ves que hacen ejercicio, hacen yoga, hacen esto y se mueren de un ataque cardíaco porque están haciéndolo como una rutina, no como un ritual. Esa es la diferencia. ¿Y los rituales tienen que ver con creencias? Porque en tu libro The Mind Body Code y en muchos de los papeles y blogs que has publicado, hablas de el impacto de las creencias y no voy a, no sé si llamarle religiosa, sé que tú has trabajado directamente con la iglesia católica. Las religiones tienen mucha relación con los rituales. ¿Qué has descubierto tú alrededor de esto? ¿Las creencias religiosas o creencias espirituales tienen un impacto en la longevidad? Sí, porque la creencia, la creencia propia es, hemos evolucionado como homo sapiens los últimos 150 años. Entonces, el cerebro tuvo que aprender a interpretar al principio cuando no había conciencia y tenías pensamientos, se pensaba que eras las órdenes de Dios, Dios te estaba hablando. cuando viene conciencia, entonces sabes que tú no solo estás hablando, pero puedes expresar un símbolo. Entonces, el sistema inmunológico, endócrino y nervioso tuvieron que aprender el cerebro cultural. Si tú eres un rockstar y te aman millones de personas y tú no crees que vales, tu biología responde a lo que tú crees, entonces las endorfinas y las oxitoxinas y todas las cosas que vienen en el amor, no vienen para ti. Es más, es como un reto que te están amando tanto y si supieran quién yo soy, te causa estrés, por eso que muchas de estas personas abusan las drogas, no tienen buenas relaciones, porque es tu creencia, es lo que modifica la biología, nada externo. Así como la creencia modifica la biología, hablas de cuatro emociones que encontraste prevalecen dentro de estos grupos de centenarios. Sí, lo que encontré fue que después de mirar que no era esto o no era lo otro, entonces entró el neuropsicólogo, me pregunté qué está pasando aquí, cómo están percibiendo el mundo y encontré y esto lo estoy hablando por primera vez en español en tu entrevista, tenemos una prueba que estamos haciendo ahora que te contaré y que esto es completamente nuevo para el mundo hispano. Cuatro percepciones, cómo perciben el tiempo, cómo perciben la salud, cómo perciben el envejecimiento y cómo perciben autovaloración, importantísimo psiconeurologicamente. Emociones, cuatro, gratitud, generosidad, admiración y curiosidad. Las ocho son antiinflamatorios y antistrés. Podemos hacer doble clic en cada una de estas. Hablas de cómo perciben el tiempo. Explícame más a qué te refieres con esto. La percepción del tiempo es muy importante en la longevidad. Todos los enterarios piensan que tienen todo el tiempo en el mundo que necesitan. Si tú vives en lo que llamamos el tiempo urgente que no tiene suficiente tiempo, estás comprimiendo mucho en poco espacio y estás viviendo en un nivel de estrés, de alarma. No tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro. Y entonces al envejecer aumenta el estrés porque tienes menos tiempo para vivir. Los enterarios no son así. Los enterarios, ejemplo, uno tenía un jardín de vegetales 101 años y le digo ¿qué le parece este jardín? Dice, está muy bien ahora pero deja que lo veas de aquí a tres años. Entonces el cerebro cuando tú proyectas tiempo espacio la biología te sigue. Un estudio que miran el dolor te ponen un grupo y le dicen ahora le vamos a dar un shock eléctrico no muy duro pero le va a dar un poquitito por un minuto cada 15 segundos. A otro grupo le dicen le vamos a hacer lo mismo cada 15 segundos por 5 minutos. Entonces le miden los receptores del dolor fisiológicamente le miden subjetivamente cómo sintieron el dolor. los que pensaban que iba a ser un minuto tienen menos dolor subjetivo y objetivo los otros tienen mucho más dolor paren al minuto y pueden ver la diferencia porque el cerebro hace un tiempo espacio y entonces te dice lo que va a doler lo que va a vivir lo que va a hacer eso es muy importante en la psiconeuroimmunología de la longevidad eso la gerontología no sabe nada de eso es más te dicen bueno cuando uno va envejeciendo el tiempo va pasando más rápido y entonces tú le preguntas ¿por qué? bueno porque el cerebro va cambiando va atrofiándose y tú tienes menos tiempo de vivir y tú crees que tienes suficiente tiempo te causa estrés nada de eso es verdad la curiosidad que es uno de los cuatro es lo que te hace sentir que tú puedes prolongar el tiempo lo que le llaman los primeros 30 cuando tú hasta 30 la primera vez que te casas la primera vez que te rompen el corazón la primera vez que esto que lo otro y el cerebro le presta atención a la novedad y al prestar atención a la novedad hace una elongar el tiempo elonga el tiempo y entonces eso es lo que tú percibes y los centenarios no tienen los primeros 30 los centenarios tienen todo una curiosidad altísima si están hablando contigo te dicen oso que es eso que está detrás de ti que es que esa lucecita completamente curioso eso hace una elongación del tiempo y no te permite vivir en el miedo con el tiempo neuropsicológicamente me suena mucho a lo que dicen que pasa cuando la gente se jubila como que pierden esta estimulación intelectual y eso hace que venga un declive en la salud es un poco lo que me estás mencionando si y eso pasa me alegro que hayas hablado de esto porque eso pasa cuando se jubilan en promedio viven 4 o 5 años más sin significado y se empiezan a enfermar el primer año porque el cerebro necesita retos el cerebro necesita tú eres un ejecutivo de una compañía multibillones y entonces bueno ya ahora voy a descansar me voy para Fiji a ver el el sol y las nubes se enferman porque el cerebro necesita significado y entonces después hablamos de Aristóteles que todo lo que decía Aristóteles está de acuerdo con la psiconeuro y por eso se explica de que tú no puedes jubilarte hacia nada y tampoco quiere decir que eres un un médico y entonces dice bueno yo voy a dar servicio ahora voy a ir a un sitio y voy a en las líneas de las personas que no tienen nada les doy la sopa eso no tiene significado tiene que ser servicio a la humanidad con lo que tú sabes no es solo la humildad de servir todas esas cosas son muy importantes que es lo que aprendí con los centenarios mario hablas de elongar el tiempo de sentir que nos queda una vida infinita vamos a llamarle y eso se contrapone con una tendencia bueno una filosofía milenaria y una tendencia muy reciente una moda vamos a llamarle este famoso memento mori puedes morir en cualquier momento aprovecha la vida porque no sabes cuánta vida te queda cómo juegan estos dos digamos estas dos posiciones que podrían ser contra indicadores opuestas una de la otra muy importante esa esa paradigma busca placer basado en el miedo tengo que hacer esto porque se me está acabando el tiempo entonces el placer no tiene valor psiconeuro numerológico los centenarios yo le pregunté ¿qué tiempo tienes en tu vida? dice todo el tiempo en el mundo entonces yo los retos le digo bueno y si te mueres mañana ese era todo el tiempo en el mundo diferente no viven para vivir sino de las maneras que viven viven con longevidad ellos no están preocupados con el tiempo ellos viven el momento pero el otro paradigma que tienes razón es lo que se está hablando ahora vive rápido porque ¿quién sabe? no, ¿quién sabe? no, eso nadie sabe pero no vive rápido vive despacio los centenarios te dicen haz poco para que puedas lograr bastante hasta que llegas y no haces nada y lo logras todo ese es el con cent claro es una analogía pero es una filosofía de vida y si te pones a pensar ¿qué me queda ahora? ¿qué tiempo tengo? y entonces una de las mantras que usamos con el tiempo con la parte del tiempo es algo que viene de Don Quijote se lo acuñaron a a Napoleón pero fue Cervantes que sabes que Sancho Panza ayudaba a hacer a Don Quijote ponerse su armadura para pelear contra los vientos y le dice Sancho vísteme despacio que estoy apurado y esa es la mantra que tienes que seguir cuando estás apurado vísteme despacio que estoy apurado tengo todo el tiempo entonces empiezas a disminuir ¿cómo se cambia el sistema nervioso para eso? haces una una caminata zen en tu habitación en tu domicilio en tu living caminas bien despacio bien despacio tan despacio que pierdes el balance cuando haces eso disminuyen la la velocidad del sistema nervioso entonces viste despacio que estoy apurado simplemente pero es complejo neuropsicológicamente regresando al tema de tus descubrimientos en estas poblaciones hay dos que me llamaron muchísimo la atención algo que llamas el narcisismo saludable eso es genial lo que estás preguntando acá las culturas nos enseñan a confundirnos nos dicen todas las culturas aunque sea colectivista o individualista no importa logra todo lo más posible triunfa y cuando te digan algo sobre tu triunfo tienes que o negarlo o minimizarlo entonces tú tienes una una mujer un hombre que pelo tan lindo ah porque no lo has visto en la mañana que que camisa tan linda si ya tiene muchos años que auto tan lindo lo compré porque el otro se ya se me se me rompió matas la psiconeurología del agradecimiento los centenarios ejemplo una centenaria de 102 años le digo usted es una mujer bella dice si si yo siempre he sido bella desde niña yo era bella ese es el narcisismo saludable entonces si tú no si a ti te dicen ahora que bien te queda tu barba no pero mataste la oxitocina y la endorfina y la serotonina que te da el agradecimiento creaste un una hormona de estrés creaste un poco de adrenalina porque no porque estás excusando por un regalo que es tuyo entonces es muy importante eso y y ves como va funcionando con la psiconeurología y eso lo creamos el narcisismo saludable tienes que amarte tú y tienes que no ser una persona que que tiene que que hablar de de todas sus cualidades pero cuando te dicen que brillante eres muchas gracias muchas gracias por darte cuenta ¿por qué? porque todos somos coautores si yo no si yo no soy brillante yo no puedo ver tu brillantez entonces estamos coautores de algo especial así es como funciona en ello estás tocando un tema que para mí incluso he tenido algo de desacuerdos ahora en redes sociales porque yo siempre digo que la palabra humildad es una palabra que no me gusta a mí y no me gusta en el contexto de lo justo lo que acabas de mencionar de minimizar tus logros hacerte chiquito incluso hasta disculparte ¿no? lo que tú como tú lo estás poniendo me suena me suena mucho mucho más lógico mucho más práctico y mucho más en tono con lo que yo creo esta falsa humildad puede estarnos incluso matando sí y yo le llamo una falsa pseudo humildad porque no es humildad yo tengo un amigo que es así que es judío que tiene una cultura de mucha mucha vergüenza y entonces todos los años compro un auto nuevo y le digo ah que lindo el radio sí sí lo compré porque tuve que bueno y me da una excusa al otro año al tercer año le digo qué color tan lindo y dice bueno lo compré ese color porque puede ahorrar entonces es verdad ese auto es una porquería dice no no tanto viene ya porque es un pseudo humildad si tú le dices el pelo y te dicen no porque si lo ves en la mañana no lo quiero verlo en la mañana empiezan ya a defender porque no es verdadero entonces lo que yo digo es yo te acepto cuando me das un cumplido y si te crees que estoy siendo muy egotista te doy permiso a que no te guste otra de las cosas que me gustó es algo que llamas righteous anger el enojo con el enojo con derecho con derecho justificado enojo con derecho cuéntame más de eso muy importante también eso es una historia te cuento rápido que mi mi mentor George Solomon comenzó a cuestionar si era verdad que que el factor de 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 reuma es lo que causa reuma para las mujeres especialmente porque muchas mujeres tienen entonces él pensó a retar eso y dijo vamos a buscar el factor de reuma con gemelos y con hermanos y demás para ver qué pasa encontró esto fue en la universidad de california los angeles encontró de que mujeres que tenían el factor no desarrollaban enfermedad y mujeres que no tenían el factor desarrollaban la enfermedad entonces él pensó tiene que haber algo acá tiene que ser algo psicológico y entonces entrevistó muchas pero unas que entrevistó que generalizan la población dos hermanas una tenía síntomas avanzados de deterioro por el reuma y la otra era atleta las otras tenían como 41-42 años la otra nada las dos habían sido abusadas sexualmente por el padre y entonces él le preguntó a la que tenía los síntomas ¿cuál es tu relación con tu padre? bueno él está en un asilo y yo lo voy a ver y él me pide que le diga que lo amo y yo se lo digo y me salen todos los síntomas y voy a mi reumatólogo y él me dice no eso es porque te estás sintiendo mal porque tu padre está en un asilo cuando te hablan de qué estrés no saben lo que están hablando entonces la otra le preguntó ¿cuál es tu relación con tu padre? dice espero que muera para escupir en su tumba pero eso la ira con justificación es contextual no es una persona que tiene mucha ira en contexto hay que expresarlo y es bueno para el sistema inmunológico ahora si lo llevan fuera del contexto se convierte en algo crónico es malo para el sistema inmunológico ¿por qué dices que es bueno para el sistema inmunológico? de la manera que hemos revolucionado necesitamos expresar ira que nos está diciendo estoy protegiéndome entonces ya estamos evolucionados para tener preparación para atender ese reto pero también para darle fuerza al sistema inmunológico para pelear con ese reto si tú lo haces y tú dices no mi padre ya yo lo perdoné el perdón como sabes en el libro tengo un capítulo sobre el perdón porque es bastante complicado no es intelectual ya yo lo perdoné y los síntomas siguen es que esa persona no es que no ha perdonado es que intelectualmente perdonó pero la psico-neuro-inmunología le dice no, no tú estás viviendo en indefensión no en empoderamiento eso es la diferencia tienes un libro sobre el perdón y me encantaría saber de ti y de todos estos años de estudio ¿qué es el perdón? ¿cuál es el buen perdón? ¿cuándo podemos considerar que hemos perdonado? muy bien el perdón no tiene nada que ver con el depredador nada cuando a ti te agreden con algo lo que te han hecho es que han creado una indefensión y esa indefensión he podido descubrir también por muchos estudios muchos años que solamente las tribus las culturas solamente te pueden herir lo que le llamo heridas arquetípicas con el abandono con el la vergüenza y con la traición antes de perdonar tienes que ver cuál es la herida arquetípica que te ha causado porque cada uno tiene una psiconeuroinmunología diferente y asociaciones con enfermedades diferentes no causas sino correlaciones el abandono está correlacionado con hipoinmunidad baja inmunidad que te aumenta la propensidad para infecciones cáncer no es causa sino correlación la vergüenza que es la que más he estudiado causa inflamación y yo he tratado más de 200 casos de fibromialgia y el 90% tienen una herida arquetípica de bochorno de vergüenza porque es inflamatorio y la traición es más bien ira y está relacionado con problemas cardiovasculares y embolias y problemas así del cerebro por la ira y entonces antes de perdonar tienes que hacer bueno lo que me hizo esta persona qué herida arquetípica me causó entonces hay unas técnicas que yo uso que bajo nivel de contemplación vas a la herida arquetípica la corporizas a ver cómo sale en tu cuerpo y entonces tienen un antídoto cada una tiene un antídoto que también funciona psico-hormenológicamente el antídoto para el abandono es el compromiso a ti el antídoto para la vergüenza es honor a ti todo lo que te quitaron y la traición es lealtad a ti háblame de esto a qué te refieres con compromiso a ti honor a ti lealtad a ti cómo se ve eso en el mundo práctico bueno el mundo práctico te voy a hablar de un ejecutivo de una compañía fortuna 100 que inteligente sabía todo tenía una gran herida arquetípica del bochor de la vergüenza y eso cuando trabajo con organizaciones lo primero que le pregunto al ejecutivo es qué herida arquetípica tenemos que buscar acá porque eso es lo que le vas a a producirle y a proyectarle a tu compañía y a tu miedo de ser herido entonces él aprendió las técnicas entonces te voy a decir lo que pasó después que aprendió las técnicas y llega un día a un meeting ejecutivo del board y uno de los del board es con una persona que le gustaba avergonzar él dice ah siempre puedo contar contigo que llegues tarde delante de otra entonces empieza a sentir sabes que se pone caliente colorado rojo y entonces él dijo que ya sé la técnica entonces para qué acción de honor yo puedo hacer ahora para mí qué puedo hacer yo honorable en mi en mi función como ser humano entonces paró y le digo si es verdad llegué tarde después hablamos sobre esto entonces cuando tú tienes que resolver una herida tienes que ser asertivo tienes que después confrontar y crear límites después que se acabó la reunión le dijo llegué tarde y esto es lo que yo he hecho que necesitaba nunca más me hables así porque eso estás avergonzándome yo soy un profesional empezó a soltar inmediatamente la inflamación tú hablas de la asertividad y que como parte de tu práctica enseñas a la gente a ser más asertivo que en tus en tus palabras significa aprender a fijar límites lo acabas de mencionar cuál es la mejor manera de fijar límites mucha gente y sobre todo en las culturas latinas creemos que decir que no es cerrarnos puertas es quedar mal cómo podemos respetarnos a nosotros a nuestras prioridades nuestro tiempo nuestros valores sin quemar puentes o es inevitable vamos a suponer que tengas un familiar que es tóxico y tienes que ponerle límites porque no puedes voy a ver a mi madre y cada vez que la voy a ver me enfermo tienes que ver pero tampoco puedes desecharla entonces una parte ética aquí pero una parte ética que tiene psiconeurohematología entonces tú calibras con dos emociones negativas resentimiento y culpabilidad si yo tengo que ver a mi madre tres días a la semana por 24 horas que siento culpabilidad o resentimiento voy a sentir resentimiento si no la veo más en un año que siento culpabilidad entonces llegas a ese medio Aristóteles bueno yo puedo darle amor a esa persona por una hora una vez a la semana entonces pones el límite y le das permiso a la persona que no le guste lo que tú estás haciendo si no das eso no puedes porque pierdes entonces el poder entonces te vengo a ver y lo que pasa es que las personas especialmente tóxicas no el amor es una toxina para ellos entonces estás contigo eso como estás y a la hora ya se están sintiendo raros porque se siente bien y te dicen has engordado has envejecido te están retando a que tú le digas algo para romper en ese momento entonces tú le dices tienes razón eres envejecido bueno tengo que irme te amo adiós y le das permiso a que no le guste ¿por qué? porque si no no tienes longevidad hablas de que una de las claves más importantes para la longevidad es este esta valía propia el self worth self worth ¿cómo desarrollar nuestra propia valía? la autovaloración como la estudio yo usualmente en la psicología se estudia el autoestima es como te sientes el autoestima hay tres etapas de la autovaloración que es más que autoestima la primera es ¿qué valoración te das tú? ¿qué quiere decir eso? quiere decir que ¿qué valor te das tú para poder sentir cosas buenas en tu vida sin sentirte culpable o sin sentirte que no te lo mereces? ese es el primer nivel el segundo nivel es competencia ¿qué competencia tienes tú como padre como hermano como hijo como profesional? competencia el tercero es afiliación ¿qué calidad de persona tú te afilias para ser coautores en tu abundancia o en tu infierno? ¿cómo se sube y cómo se baja? la autovaloración de lo que tú vales se sube cuando cumples compromisos de autocuidado para ti se baja cuando se rompe competencia sube cuando sigues aprendiendo se baja cuando dejas de aprender y sigues con un médico que hace 20 años que no voy a una conferencia ahí competencia baja y afiliación la calidad de personas con las que te asocias y vas aumentando la calidad y vas bajando la calidad todas estas cosas que estoy diciendo tienen consecuencias psicoanarmológicas unas buenas otras malas y todo esto es lo que te va aumentando en la vida que puedes porque lo peor que le puede pasar a una persona cuando tiene autovaloración baja es que las cosas le vayan bien por eso muchas personas se enferman cuando van bien y están bien cuando están mal porque están acostumbrados a estar mal pero te dicen ahora tú sabes que te van a dar un premio Nobel que se enferman porque no hay autovaloración para aceptar no tiene suficiente psicoanarmología para poder decir me lo merezco muy bien pero no intelectual sino tiene que corporizarlo me gustaría amarrar esto que estás diciendo hablas de de estas maneras en las que aumentamos la valía y una es la asociación y mencionabas dentro de las cuatro emociones la admiración nos asociamos con gente que probablemente es mejor que nosotros que podemos admirar pero tú haces una distinción muy puntual que es admiración sin envidia porque cuando tienes lo veo de esta manera cuando tienes poca valía es difícil asociarte con gente mejor que tú porque existe esta envidia este sentimiento de ser menos nos comparamos y entonces preferimos rodearnos de gente como dicen a la miseria le gusta estar acompañada nos gusta rodearnos de gente que está igual de mal que nosotros para no sentirmos tan mal ¿cómo salimos de este ciclo? bueno primeramente ver lo que pasa lo que pasa psicohorhormonorficamente para que veas el daño que estás haciendo es importante ver estas partes cuando tú estamos diseñados no programados porque no somos máquinas somos seres humanos que autoorganización y todo cuando tú admiras a alguien y te dice que inteligente tú eres y lo admiras oxitoxina serotonina endorfinas GABA si tú admiras con envidia dices sí claro pero viene de familia de dinero ninguna de esas emociones esas neuropéptidos ni neurotransmisores y además estrés porque estás entrando en una envidia que la envidia es anti longevidad entonces cada una de estas emociones te puede decir lo que la aumenta y lo que la disminuye y en admiración la aumenta verdaderamente sintiendo y aprendiendo y lo que la mata la envidia el agradecimiento lo que lo mata es el quick pro quo si yo pago si yo pago la cena hoy tú tienes que pagar mañana y entonces llevas como una contabilidad evidencia antropológica hay ciertas partes en el sur del pacífico donde las personas regalan cosas para demostrar su valor económico y cuando les regalan a alguien que no puede regalar una reciprocidad tienen depresión y hay un nivel alto de suicidio por eso es el poder que tienes entonces el quick pro quo te mata el agradecimiento y te grata la gratitud y te mata entonces la generosidad esas dos quick pro quo si yo te voy a dar algo a ti te lo doy sin expectativa si necesitas expectativa no te lo doy claro en los negocios diferentes pero en relaciones si yo te invito a algo yo no necesito que tú me invites como Aristóteles decía el proceso en sí es el placer no lo que te van a dar por lo que hiciste esa es la diferencia y tenía razón porque psiconeuro inmunológicamente Aristóteles un genio que después te cuento otras cosas has hablado mucho de longevidad en relación hablabas ahora de cortisol estrés que es lo que más uno de los paradigmas que creo que vienes a romper es lo que más comúnmente se relaciona con el envejecimiento celular tú estás hablando de evaluar el envejecimiento en base a otro indicador que es el del glucógeno y la inflamación háblame de eso por favor se pensaba que la longevidad era genética que los telómeros son los mejores marcadores para predecir no es así porque lo que es necesario pero no suficiente porque la investigación está en los semisúpercentenarios ahí es donde se ve lo que está pasando ¿qué es un semisúpercentenario? la palabra que acuñé es semicentenarios que son 95 a 99 las que ya existen son centenarios de 100 a 104 de 105 a 109 son semisúpercentenarios y de 110 adelante supercentenarios y entonces la buena noticia es que mientras más te vas acercando más se va cambiando los procesos inflamatorios y se convierten en anti-inflamatorios mientras más viejo más complejo y entonces lo que pasa es que lo que se ha medido y eso es lo que estamos haciendo en esos estudios que te conté piloto que estamos viendo la edad biológica el más en mi opinión el más efectivo es el glycone que usa la glicona glicona son unos carbohidratos unos azúcares que cubren las células y esa glicona tiene que ver con la regulación de proteínas y la anti-inflamación de las células entonces lo que estas personas han hecho encontraron en uno de los anticuerpos tenemos 5 anticuerpos uno es IGE una inmunoglobulina tengo que decirlo en inglés pero tipo G es la más abundante entonces si tu puedes medir la glicona en esa en esa célula inmunológica puedes generalizar al 99% del resto del cuerpo así lo que está pasando ahí está pasando en el cuerpo entonces la anti-inflamación o inflamación te la miden unas gotas de sangre cuatro gotas de sangre en una tarjeta entonces te ven tu edad biológica que eso es lo que lo que es lo que vale y te dicen bueno tú tienes 40 años pero tu edad biológica es 30 tienes 30 años porque las gliconas están envejeciendo como una persona de 30 años cuando yo hice el mío tenía la mía era 21 años más joven entonces cuando me preguntan me preguntan la edad le digo bueno mi edad biológica es 21 años más joven bueno y tu cronológica 21 años más viejo nunca se dice la edad nunca porque te ponen el portal de la edad y tenemos epigenética que nos dice piensa cuando tenías 10 años y tu abuelita tenía 50 no es viejita hay quien es un hito un marcador cuando tengas 50 mi biología tiene que ser como mi abuelita o en un estudio que le preguntan a los niños de cuarto grado como es una persona de 40 años tráeme un vasito de agua una persona de 40 años ellos están aprendiendo los hitos que es lo que te puedo hablar también después los hitos culturales que le dan significado a la biología es justo a donde quería llegar porque tú dices hemos hablado de longevidad y tú hablas de envejecer es lo que pasa con el tiempo basado en las creencias culturales vamos a ahondar en en esta esta idea de que la longevidad se aprende y las causas de salud se heredan primeramente como dije antes tenemos 150 mil años de epigenética que quiere decir que lo que lo que se pasa de una generación a la otra que no tiene que ver con el ADN es lo que se aprende las personas que estuvieron en campo de concentración en Auschwitz por cinco generaciones la familia tiene el cortisón más alto están epigenéticamente haciendo ese cambio entonces tenemos epigenética y esa epigenética nos dice cómo tenemos que envejecer en el aprendizaje pero nos dice cómo tenemos causas de la salud pero al tener esas causas de la salud esas causas de la salud que hemos heredado hay que aprender a gatillarlas no solo están ahí hay que aprender a gatillar esas causas de la salud y por qué digo que se aprende la longevidad porque los centenarios no tienen genética han aprendido una manera de ver el mundo que les permite la longevidad entonces se aprende la longevidad culturalmente y se heredan las causas de la salud que tienen que ser gatilladas por la manera de vida completamente diferente a la gerontología convencional que no saben lo que están haciendo con mi no tan humilde opinión no tan humilde si entonces nuestra mente puede definir cómo reacciona nuestro cuerpo y cómo responde o se prepara o se fortalece nuestro sistema inmunológico cómo revertimos este envejecimiento físico lo que estamos haciendo esto con este estudio que sabes he creado un cuestionario de 60 preguntas que te indica cómo te correlacionas tú con la manera de los como los centenarios ven al mundo la parte de percepción y la parte de emoción entonces qué tipo de preguntas perdón que te interrumpa qué tipo de preguntas vienen en este cuestionario tienes que tener cuidado con las preguntas porque si tú si tú dices tú crees que tú vales las culturas te dicen que no y vas a decir que no un like una escala de 1 al 5 entonces tú preguntas tu familia crees que tú vales entonces te dan permiso de decir sí estás proyectando te dicen otra pregunta es mientras más envejez más se apura el tiempo más rápido el tiempo si dices que sí contra centenario si dices que no pro centenario entonces te enseñamos después cuando tú haces la prueba bueno tú esta es la prueba así es como saliste la prueba y la prueba biológica te dice que tienes 10 años más o menos entonces te enseñamos a cómo funcionar como centenario te hacemos una prueba cuatro meses después y podemos ver cómo la edad biológica cambió muy científico pero práctico y esto está disponible ya o cómo puede la gente ser parte de este estudio si la parte del se llama Glyken Age Glyken Age ya está disponible y la parte de la prueba va a estar disponible dentro de dos o tres semanas entonces se puede hacer pero si hay algún centenario en tu grupo le hacemos las pruebas gratis porque necesitamos 50 centenarios y todavía tenemos espacio para centenar todo gratis que es para el estudio después cuando se paga por la prueba cuando ya se convierte en una cosa que es un producto pero mientras estamos estandarizando la prueba mía gratis ahora tú hablas de transformar tu biología visualizadora 10 años menor y haces este ejercicio de la foto dices que no guardamos recuerdos que guardamos todo lo que está no solo como nos veíamos sino todo lo que estaba en nuestro sistema en ese momento y que podemos digamos recuperar o reconectar con ese estado holístico simplemente con llevarnos mentalmente a ese momento no sé si me estoy explicando o equivocando no no está bien pero hay que llevarlo hay que corporizar aquí está la diferencia en psicología y en general te dicen bueno si tú tienes una memoria negativa lo que pasa es que estás trayendo algo negativo al momento y eso te causa estrés no es así tenemos archivo de cómo funcionó el sistema monológico cómo funcionó el nervioso y lo que sale es todo el conglomerado el clúster de todo y al salir eso te sale lo bueno y te sale lo malo entonces si tú ahora tienes una foto tuya de cuando tenías 20 años en tiempos buenos y miras la foto es una técnica que hay que hacer específicamente miras la foto y empiezas a traer memorias de esa foto empiezas a reconstruir tu biología hasta cierto nivel claro pero no si paras ahí no funciona porque hay sacas neuronas y sacas neuromapas pero los neuromapas tienen que tener repetición entonces tú haces bueno cómo yo me sentía con mi energía cuando tenía 20 años menos cómo que yo hacía que no hago que no hago ahora qué y empiezas a hacerlo por dos semanas empiezas a crear neuromapas nuevos y hemos demostrado que puedes ver en una semana cambios en la cara todo ese sentido de estrés va cambiando los ojos se abren tienen más energía no te lo estás imaginando estás creándolo biológicamente cuando estamos hablando de enfermedades de salud de poder crear o crear tal vez facilitar enfermedades o facilitar nuestra salud tienes una frase en la que dices que debes preguntarte qué te limita esta enfermedad y qué no te gustaría de no tenerla hace poco tuve a una tanatóloga que se llama Gaby Pérez Islas y me decía una frase que era qué pierdes cuando ganas o qué ganas cuando pierdes o sea cuando pierdes a un ser querido algo puedes estar ganando al igual que puedes estar ganando algo cuando pierdes la salud esta idea y lo mencionabas hace un momento de me gusta estar enfermo cuál ha sido tu experiencia alrededor de esto hay que ir un poco más profundo que esas cosas que hablaste primeramente la que se sabe bien es la que qué no tienes que hacer cuando estás enfermo que esos son los el valor agregado al estar enfermo por ejemplo los cuidadores que siempre cuidan a los demás cuidan a los demás y solamente pueden parar cuando se enferman entonces tienes cáncer ya no puedes ya porque tienes cáncer así y no no sólo eso si tienes acceso a editores culturales como los médicos lo que esto tienes atención no tienes que hacer nada esa es la primera parte que se estudia la que no se ha estudiado que es la que quiero ir más profundo es bueno qué qué valor tiene estar enfermo y si no estuvieras enfermo qué podrías hacer que no te sientes suficiente valorado para ser esa es la importante porque si no lo que están haciendo estás autosaboteando porque no sientes que eres suficiente valorado para eso eso es muy importante y eso hay prácticas eso pero es importante ver eso si las enfermedades tú no las causas pero tú ayudas a la enfermedad a que se crea o que se sane pero si tú dices ahora ahora si yo no tuviera este problema yo podría viajar a todo el mundo ir a sitios lindos entonces imagínate que estás viajando a sitios lindos y empiezas a sentir esa baja autoestima que te dice ah pero entonces voy a conocer gente especial y si eres honesto contigo vas a ver que estás bloqueando algo que no te sientes merecedor eso y esas dos hay que verlas para antes de sanar sentirte merecedor merecedor dijiste una palabra editores culturales ¿qué son esos? los editores culturales porque hay un idioma muy importante a la biocognición que te ayuda entonces a ver las cosas editor cultural son personas que la cultura les da poder de placebo y nocebo hacer bien y hacer mal en un contexto el maestro en la escuela el médico en la clínica el padre en la casa mucho poder nosotros nacemos ya con esa predisposición a prestarle atención a los editores culturales porque lo primero que tienes hambre y ves el seno o ves una botella y entonces aprende uh tenía hambre ya no tengo hambre ¿qué es esto? después aprende esa es madre editora cultural lo que tu padre te dice ahora tú te crees que porque cuando llegas a la adolescencia adulto no yo no voy a ser como mi padre mi padre era un fracaso el editor cultural te enseñó una una manera de ver al mundo que es la aprendizaje incidental que tú dices yo voy a triunfar y triunfas pero cuando llegas a un nivel que ya no puedes más te conviertes en tu padre y haces el mismo autosabotaje que tu padre aprendió y te enseñó por observación aunque tu padre te diga no seas como yo hay una epigenética ahí que estás aprendiendo y hay que romper eso cuando hablas de que nuestra cultura nos ayuda a facilitar o a prevenir enfermedades tú tienes una bueno tienes mucha experiencia trabajando con pacientes de adicciones de obesidad y dices que estas no son enfermedades ¿qué son en tu contexto? son disfunciones excesivas que se aprendieron culturalmente y te puedo hablar de la neuropsicología de todo de las enfermedades no son enfermedades tú no te puedes levantar hoy y decir no tengo cáncer hoy porque no voy a hacer esto cuando tú tienes un un alcoholismo o lo que sea hoy no voy a usar porque no quiero entonces yo trabajo con las personas ya no porque ahora tienes que hacer otras cosas pero antes trabajaba decía tú eres una persona eres un alcohólico cuando estás bebiendo cuando no estás bebiendo no eres un alcohólico entonces que hay que aprender no tiene que ver nada con el alcohol o con la con la el juego o la pornografía tiene que ver con un exceso una conducta de exceso para sacarte de tu autovaloración y lo que tú puedes merecer en el mundo eso y eso es lo que se aprende ¿cuál herida arquetípica tú tienes que estás tratando de huir con la bebida ahora estoy trabajando con una persona muy famosa que tiene una herida arquetípica de vergüenza y alcohol no saben qué hacer y el alcohol y bueno primera ya en tres semanas hemos hecho unos cambios excelentes no porque soy tan bueno lo soy pero no es eso sino que estoy dándole herramientas que es lo que necesitan y las herramientas cuando aprendes las herramientas entonces tú dices por ejemplo no saben no tienen no saben comprender las señales del cuerpo los estudios han demostrado que si obtienes un poco de sed y eres un alcohólico te sube la necesidad para el alcohol pero si tú aprendes primeramente las heridas arquetípicas bueno cuando yo tengo sed no es que necesito el alcohol necesito agua y bebes el agua corporiza haces el trabajo de la herida arquetípica no necesitas el alcohol y va cambiando pero significativamente estoy sobresimplificando porque es más difícil que eso pero esa es la teoría y cómo funciona todo este trabajo de las heridas arquetípicas están incluidas en The Mind Body Code en el libro y son todos estos ejercicios que mencionas al final de los episodios y algo que también hablas en este en este libro alrededor del sistema inmune es la moralidad del sistema inmune porque pues derivado de lo que me estás hablando y vamos a regresar al ejemplo del alcoholismo no siendo una enfermedad que es como se cataloga digamos en la medicina por los cambios y las deficiencias en neurotransmisores la parte digamos bi como se dirá bioneurológica no tú hablas de que toda esta biología cerebral se puede cambiar a través de el trabajo psicológico y de las ideas y de las creencias y cuando estamos hablando de ideas y creencias existe el concepto del bien y el mal y como ya vimos reaccionamos diferente cuando estamos pensando en empoderamiento que en pena en generosidad que en envidia o que en reciprocidad tiene el sistema inmunológico moral si tu moral es diferente a la mía vamos a reaccionar de diferente manera si hay algo universal pero primero volviendo al alcohol no hay no hay duda de que hay una propensidad al abuso de drogas pero al abuso de todo y no hay duda de que hay cambios en la serotonina hay cambios en GABA pero un estudio que se usa se convirtió en una enfermedad porque en los años 50 la asociación médica dictó de que es una enfermedad y es bueno porque así los seguros podían ayudar y pagar muy bueno pero los estudios que se han hecho últimamente con gemelos ADN completamente exactos que han sido huérfanos entonces unos van un gemelo que tiene una propensidad porque son padres alcohólicos va para una para un entorno nivel socioeconómico bueno y seguro el otro un entorno bajo y no seguro los que desarrollen el alcohol son los que van al otro que el estrés con la propensidad es lo que lo causa no es nada que es una sentencia genética no lo es entonces volviendo a la vamos a hablar de Aristóteles 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 bueno mi filósofo favorito Aristóteles hace 2300 años dijo la vida hedónica la vida del placer por el placer no es suficiente la eudemonía el bueno en Diego y Daimon espíritu buen espíritu buena persona es mucho más importante bueno está bien pero él era un filósofo era un inmunólogo después de 2300 años se ha hecho un estudio que comenzaron bueno será verdad lo que dijo Aristóteles vamos a ver psicológicamente las personas que son hedónicos que son placer por placer y el ejemplo de esos son los que abusan las drogas y abusan este y abusan lo otro o que solamente viven por el placer y los eudemonía que son las personas que tienen placer en el servicio a los demás y al propio en tener propósito en la vida y tener significado en la vida lo que hablamos de los que se jubilan entonces midieron algo que es muy específico del sistema inmunológico CTRA se llama que es un nombre complejo pero lo que es son genes que están en algunas de las células inmunológicas que son antiinflamatorio antígenos y antivirus al medir los dos vieron que las personas que son como decía Aristóteles tienen mejor inmunidad hacia la adversidad que los demás Aristóteles tenía razón hace un momento decías que muchas cosas las aprendemos por el contexto que el sistema inmune tiene y el cuerpo en general tiene respuesta contextual y cultural hablas de una de un concepto que le llamas el Morphic Field o el campo mórfico sería mi traducción que mucha gente podría relacionar con el campo cuántico aunque no estamos hablando de partículas subatómicas que es este campo mórfico del que hablas el campo mórfico Sheldrake hablaba de eso Sheldrake decía que era específico a la especie los monos tienen su campo nosotros tenemos su campo y una de las maneras que pudieron ver que eso existía es que en la segunda guerra mundial los Estados Unidos bombardearon ciertas partes de Filipinas que estaban ocupadas por los japoneses y los monos no tenían comida perdieron con las plantas de plátano y demás entonces el ejército les traía papas o le traía fish potatoes camote se lo dejaba en la orilla pero entonces los monos son muy limpios estaba lleno de arena y los monos parados ahí con hambre hasta que una mona la mujer le va a gustar esto una mona va y toma lo que le habían traído y lo lava y empieza a comer los otros monos la siguen y pudieron ver que cuando como 100 monos ya habían aprendido eso lo aprendieron mórficamente todos los monos en todas las islas así que un acceso a información de para sobrevivir lo que yo hablo más bien es la bioinformación que es también cultural tiene información cultural que esa información viene por lo que aprendemos y se puede tener acceso a esa información por eso es que aprendemos cosas que no sabemos cómo que vimos esto pero parte es porque es una epigenética que estás desarrollando que tienes entonces es muy importante ver cómo se relaciona eso con la longevidad y cómo se relaciona con el campo de bioinformación de los de los setelarios y qué es la bioinformación simplemente cómo la biología responde a señales desde la selva hasta el pensamiento y lo que dijiste muy bien que hiciste brillante lo que hiciste que dijiste no se puede hablar del campo cuántico porque somos es más bajo que la nuclear y ahora hay personas que te hablan del campo nuclear y vas a entrar no pueden somos neutonianos no somos no somos cuánticos es diferente lo que sí se puede hacer es llegar a la bioinformación no cuántico y acceder a información que muchas personas cuando hacen meditaciones profundas y demás pueden acceder a eso y este campo de bioinformación no podría ser como te he oído decirlo transmisión de conocimiento a través de feromonas o cosas que no necesariamente estamos viendo bueno la feromona puede ser pues las feromonas son unas unas moléculas que se se hay de amor las hormigas o sea que siempre tienen saben dónde ir para comer las hormigas van soltando hormonas las estas moléculas entonces la huelen y saben qué hacer hay 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 esas moléculas también para el sexo que te sientes una atracción hay moléculas para el miedo hay moléculas personas tóxicas pero eso tiene cierto espacio solamente suena a unos cuantos pies y no puede llegar más tarde pero si hay una epigenética que tú pasas a tu generación ¿por qué los escenarios están aumentando? no es solo por la medicina la mayoría no van a los médicos a uno de 102 años le pregunté ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste un médico? dice hace como 75 años pero ¿por qué? bueno una fractura ¿y por qué no vas a los médicos? no necesito los médicos ¿y qué dicen tus médicos? y me dice no sé porque todos han muerto pero yo no estoy diciendo que así es como hay que ser pero que lo que está pasando es que está evolucionando la cultura somos el único animal que seguimos no evolucionando sino diseñando el cerebro de una persona de ahora tiene el mismo tamaño que una persona de hace 50.000 años pero tenemos un conocimiento increíble no hay animal que pueda hacer eso el perro ladraba hace 100.000 años igual que ahora y no es más inteligente somos el único animal que sigue desarrollando la conciencia entonces estamos creando una conciencia colectiva donde aparentemente epigenéticamente o como sea no sabemos todavía están atrayendo esa información los centrales en todas partes del mundo donde está pasando en Rusia está bajando el nivel de longevidad en general pero los longevos son los que más están aumentando entonces hay una paradoja muy importante aunque la población no está aumentando en esa población hay un subgrupo de centralero que está aumentando hay una conciencia que nos está ayudando a aprender eso y eso es lo que nosotros tratamos de enseñar a cualquier edad si hablamos entonces de epigenética contextual el lenguaje debe entonces tomar un rol muy importante en la definición del contexto ¿cómo piensas tú del lenguaje? porque todos aprenden el contexto todos aprenden el contexto y esta es la parte que se llama Default Vote Network que es una la red neuronal por defecto que eso se descubrió Marcos Reiko lo descubrió en 2001 es lo que pudo ver con las resonancias funcionales donde puedes ver lo que está haciendo el cerebro en vivo que si tú estás prestando la atención a algo que estás haciendo el cerebro está funcionando y está todo activo pero entonces ponte ahora a pensar en cosas que como soñando lo que tú quieres haciendo planes para entres en ti se van cerrándose o se van disminuyendo la actividad y queda algo que es por defecto y él le llamó entonces el Default Mode que es la red neuronal por defecto y eso es completamente contextual un ejemplo voy al ejercicio o al gimnasio cinco días a la semana entonces ya tengo algo contextual y voy a un sitio para reciclar y demás como a medio kilómetro más tarde entonces los sábados voy a reciclar los cinco días voy al gimnasio entonces estoy conduciendo estoy pensando el auto entró en el gimnasio ¿qué pasa? ese es el por defecto cuando no prestas atención por eso tú puedes conducir y no te das cuenta que llegaste ahí y se pensaba que era nada más que un autopiloto bueno eso es importantísimo porque eso es lo que crea significado y ese es el significado que va en contra de lo que tú dices yo quiero ser una buena persona tú por defecto está ahí que tiene un contextual que dice que tú no vales y eso es lo que estamos estudiando ahora y estamos cambiando ahora la mayoría de la ciencia trata de sacarte tú puedes salir de ese por defecto con sexo ayahuasca ejercicio meditación meditación pero no te cambia no sé que te saca nosotros estamos tratando de ver cómo se cambia ese proceso si tú meditas te cambia la forma pero no se cambia el significado si tú meditas te aumenta la materia gris de la parte frontal que gobierna para pensar y crear para poder hacer planes y te baja la materia gris de la amígdala que la amígdala tiene que ver con el miedo pero no el significado del contexto y eso es lo que estamos haciendo ahora enseñando cómo cambiar el significado de tu de tu red por defecto ¿cómo se hace eso? bueno primeramente que hice yo para cambiar eso la curiosidad de cómo van saliendo las cosas de tener la curiosidad primeramente te preguntas cómo esa red aprendió ¿cómo aprendió? aprendió con repetición contextual porque tú no naces sin saber tienes epigenética pero se aprende mucho entonces la repetición cinco días a un día ¿cómo se cambia? primeramente paras te das cuenta respiras la respiración es muy importante y empiezas a buscar curiosidad en sitios donde no habías visto antes en ese contexto empieza a cambiar de contexto cuando iba al gimnasio también iba por un sitio que tenía que dar la vuelta a la piscina completamente hasta que me di cuenta que yo no era más rápida pero si no estás pensando iba por ese sitio de no ahora voy a parar voy a respirar que en este contexto que hay nuevo en este contexto lo asocio con el camino más rápido cambió por completo estás hablando de la importancia de cuestionar digamos este modo por defecto nuestros modelos mentales nuestros paradigmas y hacerlo de una forma consciente ahora hablas y te preguntaba hace un momento sobre el lenguaje y dices que hay ciertas palabras que son biosimbólicas y mucho se habla de utilizar el lenguaje como un un mecanismo de recontextualización cuando hacemos afirmaciones cuando nos repetimos ciertas cosas que rol juega el lenguaje en las historias o más bien que rol juegan las historias porque bueno las historias las contamos utilizando este lenguaje en nuestra propia longevidad las historias que nos contamos y obviamente anclado en el tipo de lenguaje que usamos para contarnosla ahora te voy a dar algo de admiración algo que me ha impresionado mucho es cómo comprendes el lenguaje biosimbólico y biocognición también estás hablando el idioma pero perfectamente eso es excelente gracias bueno hicimos algo mucho research leí tu libro vimos muchas entrevistas entonces ya traigo head start sí bueno primeramente la afirmación sin corporizarla no vale nada tienes que hacerlo cien mil veces si tú dices yo soy una buena persona yo soy una buena persona esa red esa red por defecto no tú no eres acuérdate de lo que hiciste ayer entonces lo que hay que hacer es yo soy una buena persona ve los archivos de cuando fuiste una buena persona tráelo corporízalo y hazlo por dos semanas yo soy una buena persona ah me acuerdo que hace dos semanas hice algo bien cómo se siente dónde lo aterrizo ah bien respiro entonces voy a hacer cosas buenas para darle evidencia a mi cerebro que soy una persona buena eso cambia la red por defecto y regresando cambiando el contexto exacto al lenguaje y al biosimbolismo cómo cómo se manifiesta esto primeramente aprender vamos a suponer que la vergüenza es una de las heridas arquetípicas las heridas arquetípicas son muy importantes en la biocognición si tú quieres cambiar cuando alguien te dice algo y lo tomas como vergüenza tienes que darte cuenta de dónde vino es muy es un sistema de aprendizaje muy importante dónde aprendí esto yo cuando mi padre me decía eres un estúpido eso es una palabra cómo una palabra puede causar inflamación porque el cerebro aprendió de símbolo había símbolo antes hace 30 mil años había un león y hacía entonces soltaba adrenalina corfisol no adrenalina ahora tú dices hay un león aprendió lo que hacía y ahora se convierte la palabra se convierte biosimbólica entonces las palabras todas son biosimbólicas y cuando entonces cuando te das cuenta de eso empiezas a ver si te dice eres un estúpido primero para dónde aprendí eso lo corporizo cuál es la el antídoto para para la vergüenza honor qué puedo yo hacer ahora honorablemente cuando me dicen que soy un estúpido y una de las cosas que puedes hacer es hacer que la persona lo que te está diciendo lo compre y vea lo que está diciendo tú eras un estúpido nunca defiendas siempre ah sí dime cómo yo soy un estúpido explícame y explícame qué puedo hacer para no ser un estúpido estás forzándolo tu own a que compren lo que están haciendo y cuando haces eso estás haciendo algo honorable y te saca de esa biocognición que te dice que eres un estúpido ahora si tú dices no no mira qué inteligente yo soy no no eso eso está diciendo es posible que yo sea un estúpido pero yo digo yo te voy a dar a ti la responsabilidad de lo que es un estúpido lo que tú me estás diciendo recontextualización y hablabas hace un momento de cómo a través de todos estos ejercicios utilizas la respiración y pues sí la recontextualización para cambiar la reacción de tu cuerpo ante recuerdos situaciones palabras y mencionaste los psicodélicos y bueno pues últimamente hay muchos en fase 3 de estudio MDMA sobre todo psilocibina para tratar estrés postraumático no sé veteranos de guerra víctimas de abuso sexual etcétera sé que tú has tenido experiencias con psicodélicos y que las has abordado de una manera bastante lógica cuéntame un poco cómo piensas tú del rol de estas sustancias en en la terapia psicológica en el ramo en el que tú te mueves y cuál fue tu propia experiencia yo vi un curso en uno de los sitios en Costa Rica donde está permitido médicamente hay místicos y médicos que te con ayahuasca entonces primeramente le enseñé qué es lo que hace el cerebro cuál es la neuropsicología de ayahuasca y todos los psicodélicos lo que hacen es que te sacan del ser del selfing el concepto del ser y ese ser es el que tiene el estrés postraumático y tiene la depresión entonces cuando te sacan de ahí tienes un escenario completamente para poder ver cómo eres tú sin ese ser pero una de las cosas que estaba enseñándoles es que cuando tú haces esos ciclos tus demonios y tus sirenas empiezan a salir y tienes que ver cuál es tu herida arquetípica para ver una serpiente que ves esa serpiente es tu bochorno o lo que sea entonces les enseñé cómo navegar ese proceso entonces tú aprendes algo y cuando sales estás mejor pero lo que no están haciendo la mayoría es que no están reforzando lo que aprendieron y hay personas que van a estos sitios todos los años para hacer ayahuasca o para hacer peyote no aprendieron nada aprendieron lo que es y de dónde viene esto estudio psicológico que te dicen cuando tú estás en un estado psicodélico o un estado de alcohol o lo que sea hay una alteración lo que se aprende en ese estado se puede expresar mejor y recordar mejor en ese estado stay dependent dependiente del estado entonces si tú ahora aprendiste eso con ayahuasca te ayuda mucho con ayahuasca pero cuando sabes ayahuasca te cuesta crear neuromapas nuevos para que entonces lo que hay que hacer es recontextualizar como tú dices y crear más cosas y volver al selfing otra cosa que cuando sales de lo que sea alteraciones tienes que empezar el selfing de nuevo y te voy a dar un ejemplo esas personas que son empáticos la empatía es muy peligrosa la empatía es peligrosa porque la empatía solamente es la primera parte de la evolución para protegerte tenemos lo que le llaman que tú sabes las neuronas espejo que tú ves algo lo imitas eso viene de la evolución entonces una cebra ve que hay un león que está matando la cebra esa cebra tiene las neuronas de espejo que le hacen pensar que ella es la que se lo están matando y huye nosotros somos iguales nosotros vemos el dolor de alguien y sentimos el dolor ay que bueno empatía no porque las personas que cuidan los cuidadores no tienen buena salud porque si ahora yo te digo o sea estoy sintiendo tu dolor mi inmunología empieza a sentir no tu dolor pero todas las hormonas negativas y demás entonces lo que le enseño a las personas que hacen el caretaking este que cuidan tienes que salir de la empatía como se sale de ahí neuropsicológicamente tienes que salir a la compasión pero ante el salir de la compasión tú dices yo siento tu dolor eso es empatía eso es malo yo sé que tú tienes tu dolor como te puedo ayudar con tu dolor pero neuropsicológicamente como se sale de las neuronas de esas espejo es que empiezas a hacer el selfing y como es el selfing vamos a suponer que tú tienes un dolor y yo vengo y te digo con empatía ay que como siento tu dolor entonces yo paro digo no estoy en empatía estoy sintiendo entonces empiezo el selfing con curiosidad de nuevo con novedad y digo bueno yo no soy oso él está en México yo estoy en Estados Unidos él es esto es lo otro al hacer eso está forzando a cerrar las neuronas de espejo y crear el selfing y crear la diferencia entre tu y yo entonces ya no me afecta ya te digo como te puedo ayudar con tu dolor cambia neuropsicológicamente es una desvinculación sí y eso corta la reacción biológica de la emoción que podríamos estar absorbiendo o adoptando o reflejando de la persona con la que estamos compartiendo del entorno del contexto exactamente exactamente y lo mismo hablas de de otro de los conceptos que creo que han sido más populares en los últimos años sobre todo en el entorno de negocios liderazgo emprendimiento que es la vulnerabilidad la vulnerabilidad no es nada inteligente porque la evolución de la es vulnerable un perro un animal se pone y te abre el estómago es vulnerabilidad para que tú me hieras y me destruyas y entonces te dicen los niños son vulnerables los niños no son vulnerables los niños miran lo que está pasando primero y hacen ciertos cálculos ciertos cálculos si van a confiar o no es una confianza tiene que ser confianza de una manera en vez de haz lo que tú quieras yerme no 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 te voy a permitir eso porque me vas a ir yo voy a confiar algo en ti y tu reacción tiene que demostrarme a mí si tú vales que yo me abra un poco más nunca vulnerable sino confianza es diferente yo sé que muchas personas hablan de la vulnerabilidad pero de nuevo no saben lo que están hablando porque están causando un problema muy grande la vulnerabilidad no es buena lo que es buena es la compasión y selectivamente confiar los niños confían selectivamente no vulnerables tú confías de entrada eres alguien que ve para creer o cree para ver primeramente yo busco lo que yo he aprendido epigenéticamente que está ahí primero yo miro una persona que sería tu instinto vamos a llamarle claro mi instinto estoy en un callejón oscuro y una persona está ahí que no lo puedo ver antes de confiar en ti déjame ver quién tú eres empiezas a hacer demandas para confiar y tú vas voy a confiar porque el mundo es lindo no no es bueno es peligroso y no estarías ahí siendo víctima de tus propios default modes y modelos mentales y prejuicios religiosos sociales culturales en parte pero en parte lo que estás haciendo es dame evidencia de que no me vas a herir que eso es universal si tú vienes con un cuchillo me vas a herir pero es contextual porque si tú ves si estás en una calle oscura con un cuchillo contextual es peligro pero si viene un cocinero a enseñarse a cocinar el cuchillo está bien es todo contextual el estrés es contextual no existe el estrés no existe es una interpretación el estrés arañas y cosas así solamente nada más si ahora estamos en un contexto que estamos haciendo una entrevista y estamos hablando y viene de pronto un león en tu casa adrenalina noradrenalina cortisol no es un estresor está fuera de contexto si estamos hablando de lecciones de cómo domar un león ah que viene aquí está el león voy a domarlo es interpretación hemos hablado mucho de esta predisposición que tiene efectos predisposición cultural que tiene efectos biológicos en nuestros cuerpos sobre todo alrededor de la inflamación la longevidad y bueno si bien decías traemos estas como aprendizajes epigenéticos también lo aprendemos de forma cultural primero involuntariamente y después voluntariamente al buscar role models o modelos a seguir personas que nos inspiran que podrían estar incluso transmitiendo algunos de estos prejuicios negativos a nosotros y nosotros sin darnos cuenta que que se le puede decir a alguien sobre todo a alguien joven que está en esta etapa en la que está diseñando su personalidad basada en modelos que son populares en la televisión en las redes sociales o incluso en su propia comunidad eso es una cosa que pasa cuando las personas empiezan a hablar y empiezan a como estamos a coherencia hay una coherencia biológica que aumenta la sincronicidad cada vez que me haces una pregunta es donde yo quiero ir para la próxima respuesta me acabas de preguntar algo y esos son los hitos culturales pueden ser nocebo o placebo y es muy importante te voy a dar ejemplos míos estoy me crié en Nueva York y en Miami cuando en una parte en un barrio de alemanes y irlandeses e irlandeses hispano mi padre era español hispano no soy rubio sentía ciertos prejuicios estas cosas entonces los hitos que te van causando los cambios voy a mi madre y le digo yo quiero teñirme el pelo de rubio y me dice si quieres hacerlo si quieres lucir como un payaso cambió todo me di cuenta y no lo hice hitos de negativo hitos positivos cuando estaba en Vanderbilt no tienes mucho en la vida pero tienes que buscar los que están ahí mi profesor de Vanderbilt John Bransford fue el que rechazó a Skinner con el comportamiento de que el cerebro es una caja negra que aquí es un estímulo rompió todo eso con los estudios que hizo y entonces un día estoy escribiendo mi tesis y está escribiendo y le digo mira estoy muy entusiasmado con lo que estoy haciendo pero hay un profesor en Harvard que está completamente opuesto a lo que estoy haciendo sin mirarme en Harvard se equivocan también solamente eso me dio una claridad y me dio un concepto de lo que estoy haciendo vale en creer hitos culturales pero puede ser positivo puede ser negativo el negativo te dice que tú te crees que tú eres tú no vales nada tú eres un pobre vas a ser un pobre el resto de tu vida entonces hay que tener cuidado con los hitos negativos y reforzar los positivos entonces he tenido buenos y he tenido malos los buenos son los que yo trato de aumentar para que la red por defecto aumente por repetición y contexto eso es lo que hay que decir que no son tu ídolo si tú tienes un ídolo que es muy famoso y tiene bellezas y tiene eso pero está usando drogas está usando su cuerpo ese no es un buen ídolo si tú vas a un médico para perder Libra y es un obeso no vayas a ese médico tienes que vivir tu conciencia si no no vale no imites lo que no funciona y el ejercicio como tú dices es cuestionar sus acciones para saber de dónde vienen al mismo tiempo tratar de buscar este dónde se generó este comportamiento y basado en qué contexto para ver si es algo que te funciona a ti sí porque en parte te ayuda a no culparte en parte te dice esto yo lo aprendí esto no soy yo yo aprendí esto pues si yo aprendí esto yo puedo contra aprenderlo aprenderlo de una manera diferente si te ves que te crees que eres tú porque no no yo aprendí esto de alguien que me enseñó un editor cultural y lo aprendí y lo compré ahora cómo puedo devolverlo cuando preparábamos la entrevista me dijiste que te interesaba mucho explorar el terreno de la felicidad dices que la felicidad y la tristeza son natas pero que y no sé cómo cómo hacer la traducción de joy a happiness pero joy el yo le llamo regocijo el regocijo es una gran palabra es aprendido las emociones otro profesor que tenía no sabía que tenía lumbreras cuando estaba y me encasaba de lo que tienes fue el primero que hizo los estudios para ver cómo se cómo se puede reconocer una emoción Carl Isser lo hizo y también Ekman lo hizo y pudieron ver que hay siete o nueve emociones contento deprimido o triste pero la felicidad happy feliz se puede ver pero no se puede ver el regocijo no se puede ver el amor si eso está haciendo algo así está enamorado está pensando en un chocolate no puedes entonces es mucho más complejo porque son familias de emociones y cogniciones la felicidad tú no tienes tú no tienes control sobre la felicidad compraste un auto nuevo estás feliz se rompe el auto no estás feliz una relación te va bien estás feliz no está bien pero no estás feliz el regocijo es algo que es innato que es un terreno de serenidad que lo puedes sentir en el medio de una enfermedad lo puedes sentir en el medio de una tormenta porque es un terreno de serenidad que te permite ver lo más profundo que vale en ti y lo puedes hacer en una técnica y todo va mal mi relación terminó entonces ve a parte de ti no para sentirte feliz sino para sentir esa serenidad y la serenidad entonces te da esperanza te da sentido desde que estás conectado con el mundo de que no es el fin del mundo todo eso entrando en el terreno de serenidad esa es la ¿cómo logras eso? primeramente te sientas tranquilo respira y deja que todo el ruido empiece me dejaron me altera sigue sigue entonces paras y vas a una parte que se llama respiración del corazón que respira como si estuvieras respirando por el corazón que se llama heart breathing respirando por el corazón y eso se ha podido ver que causa coherencia entre las palpitaciones en el corazón entre palpitaciones y las las ondas en el cerebrales y eso te permite aprender las cosas mejor aprender a soltar lo que está pasando porque es como prestando la atención a una meditación en enfoque de eso pero solo tiene otro valor que te permite también coherencia eso es eso piensa por la me dejó ya no me quiere respira por el corazón ah el auto ya no funciona me respira entonces parte va soltando eso y va soltando de noise el ruido entonces vas al segundo nivel que es contemplación sueltas el corazón y vas a contemplar lo que está pasando los ojos están cerrados está oscuro entonces estoy viendo una película ¿cuál es la película? ah me dejó una vez tú no puedes parar la película solamente puedes verla y ese proceso indirectamente te saca y entonces entras en lo más fundamental que es el terreno de serenidad y empiezas a sentir una no es una emoción sino un clúster de emociones y de y de cogniciones que te permiten o algo yo tengo mi espacio en este mundo para y entonces haces algo positivo para ti para reforzar eso ¿qué puedo hacer? puede ser muy simple voy a beber un té ahora simple es un compromiso autocuidado empiezas a soltar y entras en el negocio hay que practicarlo hay que aprenderlo pero no es intelectual es mente-cuerpo corporizado otra de las prácticas que mencionas tú constantemente que tienes sobre todo cuando estamos hablando de cambio de hábitos que ya has propuesto tener estas pruebas de éxito que contradicen la historia que nos estamos contando pero también hablas de cuando estás digamos tienes depresión o tienes flojera o hace frío y tienes todos le llamabas hace rato como demonios y sirenas ¿no? cuando te empiezan a hablar los demonios tienes esta práctica de parar y hacer nosotros epigenéticamente como primeramente los pensamientos nos creíamos que eran los dioses y ahora sabemos que son los pensamientos de la parte derecha izquierda hemisférica entonces ya somos no somos los dioses pero hay cierto residuo que viene que son esos demonios y las sirenas entonces usamos la mitología griega las sirenas son los pensamientos que te dicen ve al placer me levanto a las 6 de la mañana voy a hacer ejercicio viene la sirena y te duerme un poco más está lloviendo esa es la sirena y el demonio te dice tú no vales es peligroso si vas a ejercicio mira lo grueso que estás viene con el miedo o con el autosabotaje de hacerte sentir algo que no vales cómo se hace simplemente la biocognición es compleja neuropsicológica y fácil en usar primeramente te das cuenta respira ah es la sirena qué hago para qué hizo Ulises con la sirena Ulises con la sirena la ignoró pero no puedes ignorarla porque sigue entonces sí yo puedo dormir y decido no dormir y te pones los zapatos vuelve la sirena sí pero mira que está frío sí es verdad le das afirmación que es verdad yo decido la autodisciplina y te sigues vistiendo el secreto está en no y en acción si no tomas acción estás perdido no y acción te cambia completamente esa red por defecto y empiezas a crear tu nuevo miedo y el miedo que tienes es que ya sabes lo que es el miedo y no quieres tenerlo y sueltas pero bien pero todos tenemos eso entonces cuando estás haciendo cosas viene o la sirena o viene el demonio Mario hablas de que tu trabajo más reciente y que es la primera vez que lo estás hablando aquí en español es este estudio que sigue ongoing y para el que vas a desarrollar este cuestionario de 60 reactivos emparejado con este estudio de sangre cuéntame un poco más de este estudio y que es lo que esperas lograr con él como lo dijiste como se vuelve un producto bueno primeramente lo que queremos saber es como te asocias con tu pensamiento tus emociones a los centenarios estas cerca de lo que le llamo conciencia centenario o no y en que parte entonces las estadísticas nos dicen aquí estás alto aquí estás bajo entonces inmediatamente que tu tomas cuando terminas la prueba te damos resultados inmediatos tienes que hacer esto tienes que hacer otro y además de eso entonces queremos ver bueno qué pasa con la biología quizás te estás imaginando cosas no hay nada hay que ver la biología y hacemos las 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 y medimos y te pueden dar la edad biológica y tu conciencia conciencia de de centenario y entonces ahí tenemos unos módulos que te vamos enseñando vamos a poner que estás bajo en te voy a poner un ejemplo de alguien que ya estamos trabajando hay otra cosa muy buena para tu para tu audiencia ya tenemos los resultados del primer centenario de la primera centenaria que estudiamos en Croacia tiene 31 años más joven que su edad biológica después de no no antes de hacer el estudio esta la queríamos saber antes de hacer el estudio cómo vamos a mejorar eso vamos a ver 31 años pero porque cuando llegas a cierta edad empiezas a revertir las causas que te causan la enfermedad pero bueno entonces esta persona estaba bajo en el tiempo se parecía mucho a los centenarios pero en el tiempo estaba muy bajo y era esa persona un ejecutivo que todo rápido todo esto todo lo otro y le dije le dije primeramente bueno vamos a tratar lo que el entorno aumenta el cortisol y todas estas cosas entorno primeramente hay que cambiarlo de afuera después hay que cambiarlo de dentro por afuera si tú te levantas y lo primero que haces es vas a tu teléfono el cortisol va a estar alto por el resto del día si tú estás conduciendo y estás en el teléfono el cortisol va a estar alto por el resto del día si almuerzas con tu iphone y cenas con tu laptop el cortisol va a estar alto así que tienes que cambiar eso tienes que cambiar primeramente segundo es como comprimes el tiempo como estábamos hablando de la parte esta de Don Quijote viste el espacio que estoy apurado haces la caminata zen empiezas a hacer cambios en tu en tu red de por defecto si tú dices este trabajo me va a demorar una hora inmediatamente tiene que ser una hora y media entonces vas a sentir ansiedad y esa ansiedad respiras baja la ansiedad a hacer la técnica y vuelve hora y media si te dicen vas a estar acá a las 3 y tú sabes que a las 3 vas a tener que apurar no, no puedo hasta las 3 y media y le das permiso a las personas que no les guste y poco a poco vas cambiando vas cambiando después hacemos las pruebas hay que esperar por lo menos 6 semanas para que ese ese arnet cambie y también la las las glicones tienen que cambiar también 6 semanas las 6 semanas empiezas a ver el cortisol bajó y la edad biológica cambió también solamente porque estaban antes solamente se veía ejercicio que hacen pruebas hay muchas pruebas muy sofisticadas pero es lo mismo lo que le damos los sospechosos habituales vamos a poner sales un poco alto aquí ejercicio dieta esto y lo otro sale un poco ejercicio dieta entonces para que hacer esas pruebas si ya sabes que eso funciona es muy vago muy general aquí te podemos decir específicamente está pasando por esto independiente de ejercicio y de comidas y de esto percepción y emociones es lo que hay que hacer entonces te va bien bien claro te enfoca bien en lo que está pasando no en esas generalizaciones que hace ejercicio para todo hay centenarios que no saben ni lo que es la meditación la mayoría de los centenarios de los centenarios no hacen ejercicio pero están activos así que todas las cosas que se creen que son necesarias son contribuyentes pero no son suficientes yo medito y hago ejercicio pero sé que eso no es todo cuéntame cómo se ve un día tuyo normal cómo llevas tú toda esta teoría y todos tus años de experiencia a la práctica personal bueno primero me despierto hago un no muy fuerte digo me voy a levantar a las seis me voy a levantar cuando me levante y tengo tiempo entonces me despierto y primero me pregunto me pregunto ¿cuál es mi memorio y mi serena esta mañana? para ya tratar que salgan para que no salgan automáticamente voy al gimnasio ah la serena salió buenos días serena tienes que usar un poco de humor contigo entonces ¿qué me vas a decir? bueno te voy a decir que debías de dormir pero tú sabes que eso no funciona no eres psicótico si te hablas a ti mismo y entonces empiezas a hacer eso y voy al gimnasio no desayuno voy al gimnasio vuelvo al gimnasio y entonces yo sé que si voy a la computadora se echó a perder el día entonces yo mi disciplina es no voy a la computadora a nada y no voy a lidiar con el problema de la computadora voy a lidiar con los demonios y las sirenas que me están tratando de llevar a la computadora entonces no voy vengo del gimnasio un almuerzo bueno buenas comidas pero nunca azúcar nunca sodas ni nada de eso y bastante vegetales y carne de vez en cuando hay centenarios que son vegetarianos hay centenarios que no así que puedes comer carne lo que quieres y después trabajo ahora escribo estoy escribiendo un libro hago mentorías por Zoom en la tarde una cena ligera con vino muy importante he visto tus videos he visto los videos entonces el vino y después a dormir temprano no porque tengo sino porque ya quiero dormir temprano siempre una meditación como cuando me despierto para no llevar los sueños al día y una meditación antes de dormir para no llevar el día a los sueños te va limpiando te va limpiando ese es el día mío esta cena con vino es uno de tus rituales sí y el vino tiene unos valores excelentes igual que las las uvas claro y las frambuesas 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 muy buenas también que son antiinflamatorias muy bueno ahora si te bebes una botella de vino no está bien una copa de vino y hay veces que si digo hoy solamente hay veces que veo dos copas a veces uno el cuerpo me pregunta y le digo no una solamente y como se hace no se hace con contratando de cohibirse sino como yo entro una manera zen esta copa para mí tiene una infinidad y voy a beber como si fuera infinita siempre me queda algo cuando termino de cenar si no es automático una dos tres voy a sentir y voy a probar todo lo que estoy haciendo con esta copa ah como me queda copa de vino está proyectando tiempo espacio que interesante todo esto donde puede la gente aprender más sobre la prueba de sangre sobre el cuestionario donde va a estar cuando esté porque probablemente si lo publicas en un par de semanas este episodio salga ya que esté publicado donde puede la gente aprender más sobre este estudio primeramente pueden ir a a mi a mi website biocognitive biocognitive punto com punto com o a mi link de link que no tengo la lo puedes poner en la si yo lo pongo en las notas del episodio el link el link es donde tengo todas las cenas y todas las cosas y voy a hablar de lo último que está pasando y youtube también youtube tengo más de 300 videos gracias claro de todas estas cosas que estamos hablando mario y para cerrar si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran que diría que las culturas te matan más rápido que la genética pero te salvan más rápido que la genética también la cultura es todo aprende lo que es la cultura toma lo mejor de tu cultura y suelta lo que no funciona de tu cultura y convértete en un outlier y empieza a vivir con conciencia centenaria que es lo que estamos enseñando mario ha sido fascinante esta plática les recomiendo muchísimo leer the mind body code the mind body self les voy a poner los links en todas las notas del episodio y donde te pueden seguir es linkedin donde más activo estás si linkedin y también en español el único que tengo en español es una novela que escribí que se llama el hombre de otoño que enseña por los personajes como vivir la biocognición es un libro muy bueno también que me encantó porque hay muchas ciencias pero hay muchas comidas y va al Vaticano de España y a veces que algunas personas me escriben me encantó un libro pero cuánto tú pesas esto es comida y vinos yo peso lo que pesaba cuando estaba en high school oye y tu nuevo libro de qué va a tratar el nuevo libro se llama la paradoja centenaria como la en la expansión de vida biológica puedes retar la parte corológica y lo que quiere decir eso es que mientras más aprendes a vivir en la en healthspan que es el tiempo que vives saludable más se va creando esta esta complejidad compensatoria que vas cambiando un ejemplo rápido que doy es que cuando miran el lo que te mata no es el estrés es la la inflamación cuando miran la inflamación natural que va pasando una persona de 30 años tiene menos inflamación que una de 60 y una de 90 tiene más entonces pensaron bueno eso es una cosa que es así va a aumentar y empezaron a mirar qué es lo que es contrainflamación en todas las edades y hay una una fórmula que se ve de las células T un tipo de célula T con ese tipo de célula T cuál relación tienen y los jóvenes tienen una relación antiinflamatoria muy buena los de mayores tienen una inflamación más alta que la compensación los semisupercentenarios tienen una compensación igual que los jóvenes por eso es que no tienen esas enfermedades no tienen la diabetes el cáncer y esas cosas porque tienen mientras más creces más complejo te vas creando y más antiinflamación vas creando porque lo que pasa en la biología es que la biología tomó prestado la física la entropía la entropía te dice bueno tú vas de orden al desorden ciertas cosas es verdad pero la complejidad es más importante en los seres humanos vas de lo simple a lo complejo y lo complejo va compensionando va a ser una compensación para que vivas más y más en salud si haces las cosas bien pues Mario muchísimas gracias por tu tiempo de verdad que eres un crack sumamente interesante la teoría y la verdad es que suena bastante lógica que es al final del día lo que como dices lo que te puede mover hacia allá gracias por tu tiempo algo que quieras agregar no eso es todo primeramente quiero felicitarse por el trabajo que estás haciendo porque esta información tiene que llegar a los públicos hispanos y a veces que no llega porque Chopra no habla español y esas cosas aunque yo no soy Chopra yo soy diferente pero te quiero decir que vi tu entrevista ahí con él muy bueno si Chopra es una gran persona buen hombre y trajo la medicina 20 cuerpo a Estados Unidos así que pero por eso un placer ha sido un placer y lo que hiciste ya veremos como todo y cuando esté ya hacemos las promociones para las mediáticas de nosotros pues muchísimas gracias Mario un placer si te gustó el episodio lo mejor que puedes hacer es compartiéndolo con alguien puedes compartirlo en un mensajito de Whatsapp o si quieres repostear algo de lo que posteo en Instagram etiquétame a mí y así yo te puedo mencionar y también repostear a ti también este video que está saliendo aquí también es algo muy similar a lo que viste hoy y puede interesarte así que también síguenos en Spotify en YouTube o en iTunes y si es ahí califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar si te interesó algo de lo que mencionamos el día de hoy hay links a todos los libros todas las personas todos los recursos que hablamos el Dr. Martínez y yo el día de hoy en las notas del episodio en cracks.la diagonal 264 y si quieres recibir todos los viernes un correo muy cortito muy puntual pero cargado de valor con recomendaciones que me hacen mis invitados mis amigos personas que entrevisto o simplemente que encuentro en internet y que pueden ayudarte a tener una conversación interesante el fin de semana o hacer tu vida más productiva o darte algo divertido simplemente puedes registrarte a viernes de cracks que es este correo que mando todos los viernes y puedes recibir totalmente gratis en cracks.la diagonal viernes eso es todo por hoy yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks que te gustó que te gustó y a la próxima